Hola muy buenos días, tardes y noches, yo soy Mercury, estamos en un nuevo video para el canal, y bueno muchachos en esta ocasión vengo a invitarlos a mi clan, acabo de crear un clan que se llama BNOficial, iba a ponerle blanco y negro o blanca barra negro, pero pues no me gustó como quedaba y no se podía poner ningún simbolito, entonces pues dije, bueno, me pongo BNOficial, y acá está, como ven, tengo 400 apenas de honor, porque pues nada más estoy yo, creo que se metió ya una persona, pero bueno, aquí está el clan, miren, como ven somos tres, esta persona de aquí es mi cuenta secundaria y con esa es el clan, el otro pues sí se metió, entonces bueno, acá está la información del clan para que vean el ID, es automático, ustedes pueden entrar sin que yo tenga que estar ahí viendo quién entra y quién no, pueden entrar directamente, pues trataré de hacerlo más grande, de hacer salas quizá con otros clanes y eso pues ya lo veremos más adelante, ¿verdad? y pues bueno, como ven ahí está el ID, pueden entrar, es Región Estados Unidos, recuerdenlo muy bien, Región Estados Unidos, y pues eso, también dejaré el ID en la descripción por si es que se les pasó o algo así, y pues eso, espero que me apoyen en esto y si no, pues no hay problema, no importa, y si quieren meterse, pues bienvenidos, luego haré un grupo de WhatsApp igual, así que pues eso, espero que lo vean y que se metan y si no, pues como dije, no hay problema, nos vemos en el siguiente video, adiós.